Para crecer necesitas alguien que te apoye, que brinde tranquilidad Para seguir adelante como buen salvadoreño y así juntos progresar Con créditos y potecarios, educativos, también personales Depósitos, atraso frío y cuentas de ahorro siempre a tu disposición Cosabi, ahorro inquérito, tu tecimiento es nuestro compromiso Cosabi, ahorro inquérito, siempre adelante firme por el salvador Firme por el salvador Solucionamos tus problemas financieros y rentabilizamos tus ahorros Asociate al 2241-4200, 2241-4200 Siempre adelante firme por el salvador, firme por el salvador